Bueno, buenas tardes, estamos aquí en Madrid hoy con uno de nuestros artistas favoritos del panorama español, David Parejo, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, y has sacado tu nuevo disco más, así que enhorabuena, lo primero de todo. ¿Cómo te sientes, Albert, por fin, así, tu trabajo en físico? Pues es realmente emocionante, ¿no? Llevamos un par de semanas con la promo desde que salió el álbum y todavía lo sigo teniendo en mis manos como, ¿está aquí? No, no me lo creo todavía, no. Estoy muy feliz con el resultado, que era lo importante, tenía ideas muy claras desde el principio, y bueno, pues todo ha quedado como quería, y bueno, pues encantado con todos los medios, que están portando muy bien conmigo, la acogida del público, una gran gestación, así que bueno, no puedo tener más feliz. ¿Qué es para ti el disco más? Pues, más creo que, no sé, es un sueño hecho perdida, por supuesto, ¿no? Pero con más quería mostrar, pues, más de mí, ¿no? De ahí el título, más de mí, porque hasta ahora habíamos conocido una Z de mí, y ahora pues quería mostrar otro, ¿no? Algo desconocido, ¿no? Incluso me he podido reinventar, ¿no? De alguna manera, en este álbum, y más, pues, pues significa mucho para mí, es el principio, ¿no? Un gran principio, y creo que, bueno, espero que me abra las puertas de muchos sitios más, y que me pueda conseguir un lugar en el mundo de la música, y al fin y al cabo, espero también que la gente lo disfrute muchísimo, que, más, es un mensaje muy positivo, y que deis todo de vosotros mismos, y no tengáis miedo nunca. Bueno, y ese sería el mensaje que quieres lanzarnos con el disco, ¿verdad? Sí, creer en ti mismo es lo importante, y dar más de ti. ¿Qué nos puedes contar del proceso de grabación? Porque has trabajado con grandes productores, así que tendrás muchas anécdotas. Sí, es realmente, cuando lo recuerdo, siempre es de su prisa, ¿sabéis? Porque trabajé hace unos tres años así, con Miguel Lindner, Rolioque, mi primer single, que también está incluido en este álbum, y siempre quise trabajar con ellos en este álbum, y por eso estuvieron conmigo presentes, y bueno, pues ellos son geniales, son dos artistazos, dos grandes compositores, y como digo, ¿no? Siempre dejan, pues, parte de su alma, ¿no? Siempre están dispuestas a darlo todo por el proyecto, y lo han hecho en realidad, todo y cada uno de esos sonidos que queríamos, lo han conseguido, y bueno, en el proceso de grabación intenso, es cierto, que siempre era todos los días lleno de estudio, componiendo, porque no he compuesto ni una canción al completo, eso tendréis que esperar el próximo álbum, pero sí, tengo cositas mías, tengo cositas mías, pero por supuesto le he querido dejar el gran trabajo a ellos, que son los profesionales, y bien, y el proceso pues muy bien, muy feliz y con ganas de crear todavía más, incluso una de las canciones compuesta por Samuel Cuenda, que también le agradezco pues que haya puesto su grano de arena. De tus fans, han tenido una gran acogida por este nuevo disco, y ya tienen canciones favoritas. Ya sí, yo siempre le pregunto la firma, oye, ¿qué canciones son tus favoritas? ¿Y cuál sería para ti el tema más especial del disco? Pues, no lo sé, no lo sabes. Yo te diría todo, o sea, todo, desde el principio hasta el final, te diría un porqué, pero si me tuviera que quedar con uno, pues si me dejas dos, me dejas diez, entonces me quedaría creo que con más, que es el segundo single que pone el título al álbum, que es una canción muy, muy explosiva, y habla así de amor, pero no es una historia tan común como era el primer single, que era algo, bueno, todo lo conocemos ya, esa típica historia, pero esto tiene así como un juego de palabras, con el más, así, juega mucho con ritmos, así como algo más místico, yo soy muy extraño para esa cosa, y luego también iría por ti, por ti es una de las canciones más especiales de estas baladas de cortovenano, de sentirlas y de sufrirlas, pero creo que es una canción muy especial, basada en la superación, y por ello yo mismo creo que me siento muy identificado con esa opción, es algo muy personal y muy mío, ¿no? Siempre hay que creer en lo mismo, y por muy mal que vayan las cosas a tu alrededor, siempre tienes que mirar hacia adelante y luchar. Bueno, el primer single ha sido tú, el próximo single ya nos has adelantado un poquito que va a ser más, qué es lo que podemos esperar del videoclip, porque con tú sacaste tu faceta más romántica, sí, algo va a ser muy divertido, creo que la palabra para definirse, videoclip es diversión y explosión y posibilidad, positividad, bueno, y más, pues, estamos preparando el vídeo, todavía no lo tenemos, pero lo queremos lanzar muy prontito, como para estrenar el segundo single, pero creo que va a ser algo muy artístico, o sea, con una visión diferente, una imagen, pues, mucho más cuidada, mucho más profesional, pero así decirlo, ¿no? El otro para mí lo era, pero este, como que lo estamos trabajando mucho más, mucho más a fondo, buscando una escenografía así, pues, cuidada y muy interesante. Y creo que vamos a descubrir otra parte más de mí, ¿no? Que creo que en cada canción se descubrirá algo más. Estás de gira promocional, hemos dicho, haciendo firmas de discos en un montón de ciudades. Sí, de Barcelona, Alicante, Valencia, y aquí en Madrid, y bueno, pues, por ejemplo, ¿Qué se siente al reencontrarte aquí con tus fans otra vez? Pues genial, estuve el año pasado por Madrid por primera vez en concierto, y bueno, la segunda vez que me paso por aquí, así que muy contento, con ganas ya de sentir ese calor, porque se está cortando bien conmigo la firma, estamos creando un ambiente único, y ellas se están viendo muy bien, ¿no? Siempre me vienen llorando, llena de nervios, y yo es como, no, por favor, no lloré. Y lo bonito es que hay tiempo, no quiero que, el tema es que se pasan horas haciendo colap, no quiero una foto y nos vamos, ¿no? Me paro con ellas, yo les firmo el disco, les pregunto, oye, ¿cuál es tu canción favorita? Y siempre les digo, oye, ¿y la quemero? Y siempre se quedan así, por cortada, pero bien, bien. Y además bromeamos mucho y estamos allí como familia. Genial. Aparte de las firmas de discos, lo que más ganas tenemos, yo creo que todos, es verte otra vez encima de un escenario. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Pues, ahora mismo es cierto que estamos muy centrados en la promoción, y estamos mirando un poco para el futuro, ¿no? Pero, sobre todo, este verano, pues, se me entran todos los conciertos, estoy deseando devolver a los directos, como decías, creo que, gracias a las redes sociales, ¿no? Pescoz, Snatcha, pues, todo el mundo esté donde esté, si ya estoy en México, como en Argentina, en Indonesia, pues, te vas a sentir como si estuvieras allí sentado en la butaca y vas a poder sentirlo todo. Hablando de México, este año va a ser el año que, por fin, hay parejo del salto al charco. Recemos, crucemos los dedos y todo, porque estoy deseando, creo que allí ya toca, ya toca, después de seis años, de, ah, mirada, cacarrera, ¿no? No, pero, sí, todo, todo esto, pues, con un motivo. Quiero viajar por todo el mundo y mostrarles mi música a mucha gente, y allí creo que podría ir muy bien. Allí me quieren muchísimo, yo los quiero a ellos y estoy deseando de verlos y de abrazarles a todos y pasarlos bien, porque al fin y al cabo, ¿no?, para lo que estamos disfrutando de la música. Eh, respecto a la gente que aún no ha escuchado tu música, ¿qué les dirías tú para que se animaran a hacerlo? Pues, me parece muy mal que me escuchéis, no, pero, igualmente si no me conocéis y os interesa realmente, creo que más, puede ser el principio, ¿no?, para escucharme, y creo que es un disco muy personal, o sea que escuchando más me vais a conocer a mí, y es un disco muy completo, lleno de baladas y para todo lo justo, ¿no?, y para todos los públicos también, ¿no?, que mis fans de 15, 16 años y sus mamás que lo escuchan también con ella, pues, lo puedan disfrutar de igual manera, y es un disco, pues, eso, baladas, con piano, música electrónica, algo más bailable para el verano, que también viene bien, y, bueno, pues, pueden sentir muchas emociones y diferentes sentimientos a través de mi música, y los invito a todos que me escuchen y que me sigan por Twitter y esas cosas. Ahora hemos pedido a algunas de tus seguidores que nos mandaran preguntas para ti por Twitter, y hemos elegido un par, ¿vale?, te las voy a leer, y a ver si les haces feliz contestándoselas. Arroba Gigi barra baja Oran, ¿quieres saber una escena de película que te guste mucho y con la que te sientas identificado? Pues, yo me estoy repasando mis películas favoritas, pues, mira, una que siempre me encantó, yo me emociono, pues, con las películas me emociono un montón, en lugar con las canciones, pero, la película, ¿no?, cuando ves a los actores ahí, ¿no?, dándolo todo. Y mi película favorita es Mulan Rouge, y la... me comunican por el aire, que también. Mulan Rouge es una película decisional, ¿no?, con una imagen increíble, y la escena que canta ella, ¿no? Es que sí, eso de ella, ahí, pues, se me cayeron dos lágrimas, un tremendo, y disfruté mucho de esa película, pero hay otra también, es que yo soy de dos, no tengo una favorita, tengo dos. Siempre dos, un mejor. Un puente de Satiravitia. Qué bonito. Es todo, todo. El momento que él lleva a su hermana y le enseña todo, y empieza todo a nacer, es increíble. Bueno, arroba natmarting, ¿quieres saber qué es lo que más te gusta de tus seguidores? Cómo viven todo, ¿no? Creo que, gracias a esta tira promocional con las promos, con las firmas, estoy descubriendo cómo se lo toman, ¿no?, cómo se toman los nervios y qué... es cierto, somos del mismo país, pero no es de la misma forma como se lo toman en Barcelona, que en Lucía, que en Vicante, que en Madrid, y eso es lo bonito, ¿no?, ver las diferentes reacciones y cómo me apoyan, porque al fin y al cabo ellas lo hacen de corazón, yo lo sé, y, bueno, pues, estar ahí siempre apoyándome es algo mágico y verlo con mucho todo lo que hacen por mí. Pues, ya nos queda poquito, mucha suerte con el disco más. Te deseamos toda la suerte en el mundo, esperamos verte pronto, encima un escenario. También, y ustedes están invitados, por supuesto. Y, nada, si quieres decirle algo a tus queridos seguidores, ¿algo más? Algo más. La cámara es tuya. Que escuchéis más y que la disfrutéis mucho y que siempre deis mucho más de vosotros, no tengáis miedo a ser vosotros mismos y creedme en ti. Así que, un besazo, muchas gracias a todos.